Todos los años queremos un poco reivindicar el derecho a la participación en la vida cultural que tienen todos los niños de esta comunidad y si bien lo afianzamos a través de todas las acciones que tiene la municipalidad en cuanto a los niños, ya sean talleres deportivos y culturales, más los festejos del Día del Niño, este día justamente se enmarca en el estímulo para realizar actividades expresivas. Entonces este año nos hemos visto desbordados con la inscripción y altamente sorprendidos y gratamente sorprendidos porque duplicó la del año anterior y esto nos hizo esforzar un poquito más y ofrecer un día especialmente para los jardines de infantes y hoy por eso inauguramos un día antes de lo normal, digamos, para recibir a jardines de infantes. Este año decidimos un poco profundizar en el tema de lo sensorial. Creemos que siempre tenemos que buscarle la vuelta con las actividades artísticas en relación a las cosas que no son tan abordadas en la escuela, en el ámbito escolar. Entonces este año decidimos proponer actividades que vayan por el lado del ascenso percepción en todas las disciplinas, ya sea desde la expresión corporal, desde la plástica, desde el teatro, desde la literatura, está como todo preparado para tener una experiencia más bien orientada hacia los sentidos. Así que bueno, hemos preparado talleres que tienen que ver con eso y nos hemos arriesgado también un poco con la propuesta para ver si realmente los chicos la captan bien. Esperemos que sí, como por ejemplo hacer un espacio núbico, que es una técnica plástica escenográfica que propone, a través de la mirada en un espejo, propone justamente cambiar de mirada.